Hola amigos y seguidores de Diario La Prensa, nos encontramos con dos jóvenes tiktokers que han emprendido también en el negocio, han superado todas esas malas vibras de las personas y que hoy nos vienen a mostrar ese talento y ese esmero que han tenido para poder emprender este 2022. Tenemos a Daniel López y a Freddy Rodríguez, más conocidos como La Bicha Catracha. Un gusto. Saluditos a mi gente, ¿qué tal cómo están? Espero que estén bien, nuevamente aquí contando con la presencia que siempre nos toman en cuenta aquí en la prensa. Cuéntenos un poco chicos, ¿qué proyectos hay para este año 2022 y cómo lo van a manejar? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel López. Para este 2022 queremos expandir bastante lo que es nuestro emprendimiento que es en el área de las camisetas personalizados y todo eso. Y también pues tenemos unos cuantos proyectos que son viajes en lo que es el mundo de tiktok. Entonces ustedes lo van a estar viendo a lo largo del año, ¿verdad? Porque son cosas que son secretos y ustedes las van a ir viendo ahí, como les dije, a lo largo del año. Freddy, ¿qué nos tienes que decir? Ah, pues primero que nada gracias por el apoyo en el año anterior, ¿verdad? Y ya este año se viene un poquito más fuerte porque queremos crear secciones de contenidos totalmente diferentes a los que han estado viendo en nuestras plataformas. Además de que ahora también queremos centrarnos en crear conciencia en diversos puntos sociales. Más que todo más para utilizar nuestra voz para tener presencia en algo positivo, más allá de que los hacemos reír en nuestras plataformas digitales. Chicos, cuéntenos cómo ha sido la evolución, tanto para Daniel, tanto para Freddy, en el mundo del tiktok, porque sí sabemos, ¿no? Cuando uno arranca en su principio, allá lo ven y luego las personas se quedan preguntando hasta en los mismos comentarios, ¡ay! ¿qué queremos al Freddy del 2017? No, no puede regresar el Freddy del 2017, no puede regresar el Daniel del 2017. Entonces, ¿cómo nos pueden hablar de esa evolución y puedan decirle a su público qué es lo que hay para este 2022? Bueno, yo pienso que más que todo es irse reinventando con el tiempo porque tanto como hay algunas personas que quieren ver a las mismas del pasado, hay otras personas que se van a aburrir de ver lo mismo, lo mismo y lo mismo. Entonces, es cuestión de ir reinventándose para ir sobreviviendo en lo que es el mundo de las redes. Entonces, por mi parte, creo que es eso, ¿verdad? Irse reinventando. Freddy. Ay, no, es un proceso. Es un proceso porque a veces hasta yo extraño a mi Freddy de otras épocas. Pero, como dice Daniel, hay que reinventarnos, no podemos quedarnos todo el día siendo un cuadro, teniendo cuatro paredes y quedarnos ahí. Entonces, tenemos que buscar expandirnos y como hay cosas del pasado que me siguen gustando y las sigo haciendo, hay cosas que hay del presente que no hacía antes, pero que ahora me gustan. Entonces, es un poquito complicado, pero siento que la gente, al ver el proceso, el crecimiento de las personas que admiran, que siguen en redes, siento que les gusta porque ven más allá, algún día pensaron, yo sé que él se va a superar y ahora cuando lo ven se sienten orgullosos. En cierto punto siento que las personas que siempre se han quedado con uno se van a maravillar de ver que lo que soñamos en un momento y lo compartimos, porque yo he compartido mucho en mi vida personal con mis bichitos, ¿verdad? Saluditos si me están viendo. Y les he contado mucho de mis sueños y al irlos cumpliendo poco a poco, siento que se van sintiendo, al igual que yo, muy orgullosos de mí mismo, ¿verdad? Y entonces, ese proceso creo que lo llevamos muy de la mano con nuestros seguidores y yo me siento muy bien. Del pasado extraño cosas, pero del presente tengo algunas aún mejores. Entonces, está muy bien. ¿Qué me podrían decir, chicos, en el aspecto? Porque sabemos que todo el mundo de las redes sociales, hay personas que siempre están con esas malas vibras y pues ustedes siempre, y pues se les agradece, porque en algún momento la persona no es como que les va todo el día de bien, pero al abrir las diferentes redes sociales y ven su contenido, pues siempre sacan una sonrisa o esa gracia. Entonces, le alegran ese momento. ¿Cómo logran ustedes desplazar el hate en su contenido? Porque sabemos que lo hay en todas las personas, o sea, en todos los creadores de contenido. Entonces, ¿qué me podrían decir ustedes que han hecho, pues, para obviar un poco ese problemita? Meternos a Twitter. No, pues yo por mi parte lo que hago es tomar el hate por el lado amable. O sea, no sé si hay un lado amable, pero yo lo tomo por el lado gracioso y yo me río también cuando voy a contestar un comentario de hate, yo lo hago riéndome o tal vez, no sé, no me pongo al nivel de las personas de tirar odio, sino que solamente respondo tal vez con algo gracioso. Muchas gracias por su comentario, gracias por la interacción, ¿me entiendes? Porque en final eso es lo que es, también es interacción. Ay, no. Yo soy bien de sentimiento, bichas, y ya saben. A veces hay comentarios que sí están un poquito fuertes. Yo siento que a veces las personas no se miden, pero creo que es como que no nos ven del otro lado. O sea, lo que perciben es con lo que se queda y si quieren transmitir odio, pues lo hacen, pero no ven en el otro lado cómo se va a sentir. Pero yo sí a veces me he sentido un poquito bajonía. Y le digo, Daniel, ay, mire este comentario, qué feo, ¿verdad? Pero no me atrevo a contestarlo porque siento yo que no debemos seguir ese juego, bichas. Ya mucho con que el mundo ya esté un poquito en ruina, como para que nosotros también vengamos. No, chicos, un poco dándole a conocer al público, pues, en qué afecta el hate en los creadores de contenido y cómo ustedes lo manejan. Sí. Es complicado porque, bueno, yo he leído varios comentarios y una vez le digo a Daniela, ay, le voy y me siento bien desanimado porque estoy leyendo así como que muchos comentarios feos. A veces hay 100 comentarios, pero hay uno como que pega fuerte porque siempre pegan fuerte. Pero creo que al final de cuentas debemos prepararnos y pensar que la gente que construyó algo en su momento es la que se va a quedar con nosotros. Pero, bichas, yo sí he llorado por malos comentarios. Yo soy bien sentimental, pero me he ido como que siendo fuerte, pero no, siempre tocan. Pero he notado como que la gente siempre se disputa en los malos comentarios. La gente como que nos sigue, discute con la otra persona. No soy partidario de eso, en realidad, porque yo prefiero que si comento algo mal, pues, pues, allá de esa persona. Pero, pues, tenemos que tener cuidado con lo que decimos en las redes porque ahorita nosotros, pues, nos hemos hecho como que muy fuertes. Pero hay gente como que viene comenzando y que lee algo feo de buenas a primeras no es muy agradable. Sí, por ejemplo, le hacía esa pregunta porque he visto y he notado en varios creadores de contenido que ya no generan casi el mismo porque la gente ha estado pendiente. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto la creadora de contenido de El Salvador, Yanira Berrío, pues, le ha bajado un poco. La gente empezó a atacar. Y, pues, bueno, en este mundo de lo digital, pues, cualquiera puede agarrar un teléfono, hablar un poco de lo que es su vida y expresarlo en esos contenidos que se generan en TikTok. Entonces, ¿qué nos pueden decir ustedes al respecto? ¿Cómo podemos llegar a esas personas que se dedican a hacer hate y destruyen, pues, de verdad, destruyen personas? Bueno, es lo mismo que le he estado diciendo yo. Todo creador de contenido tiene que reinventarse porque, por ejemplo, en el caso de ella, es como que la gente se aburre de lo mismo. Entonces, a lo mejor no todos los comentarios son de hate, sino que tal vez uno ya hace algo nuevo y no se lo están diciendo de mala forma, sino para que pueda seguir creciendo. Entonces, no todo comentario es hate y hay que tomar lo bueno de cada persona y tratar de sacar lo bueno, ¿me entiendes? Y cada cosa es un aprendizaje y hay que ir aprendiendo en la marcha. ¿Preddy? Ah, porque a veces hay haters que los ponen en nuestro lugar. A veces. No todo el tiempo, ¿verdad? Pero hay comentarios que están llenos de verdad y que a veces nosotros no los estábamos viendo desde ese punto de vista. Punto para los haters. Solo uno tienen. Solo un punto. Solo ese. Los demás, las personas que son nuestros seguidores tienen miles. Freddy, cuéntanos. También hemos conocido que te vas a sumar a la campaña de otro creador de contenido en un momento altruista, pues, para dedicarlo a una fundación o algo así por el estilo. ¿Nos podrías platicar un poco de ese proceso? ¡Ay, bicha! Voy a jugar fútbol. Que no es lo tan importante que voy a jugar fútbol, sino que es como una acción para una obra benéfica a la cual van a estar recaudando los fondos de las entradas, que por cierto, las entradas no van a tener como un precio en específico, sino que si tú quieres pagar 100, 50, 10 por entrar, y bueno, como todo suma bichas, pueden entrar mil personas. Esas mil a lo mejor dieron una empira, ya son mil empiras. Entonces van a ser creadores de contenido con personas del medio. Va a ser este 25 de enero. Y vamos a estar jugando por ahí. Voy de... ¿De qué posición me dijeron que iba? Titular. ¡De titular! Este es el momento, aprécienlo, y que la bicha se convierte en el bicho. Y otra cosa que yo no sé qué es titular, ¿verdad? Pero todo sea por la causa, porque, bueno, el amor es la que está organizando todo eso con otros creadores de contenido, pero yo siento que, como le dije anteriormente, tenemos una voz, y tenemos una voz algo fuerte que la podemos hacer sonar para ayudar a los demás. Nosotros como creadores, o sea, en lo muy personal, siempre estamos como pendientes de la gente que nos... Fíjate que necesito ayuda para tal cosa, me puedes compartir esta obra benéfica. Y si nosotros tenemos también de nuestro bolsillo, que ya ha pasado el caso, de poder aportar algo. Solo que lo dejamos muy en privado, porque como hay obras de caridad que no todas se tienen que compartir, entonces hay unas que sí las compartimos y las que ayudamos directamente y nosotros siempre las dejamos como... Como muy nuestro. Ajá, como muy nuestro. Pero tenemos una voz y si podemos hacerlo, pues qué cool, ¿verdad? Porque un partido de fútbol benéfico no... O se ha visto, creo que no, ¿verdad? No. En lo actual, en el mundo del contenido digital, pues casi no se ha visto y pues qué momento de usted en poder generar ese espacio para poder ayudar a demás personas. Así es. Hasta voy a hacerle... ¿Me das permiso a hacer la invitación, verdad? Entonces les hago la invitación este 25 de enero en el estadio de San Pedro Sul. ¿Cuál es? Francisco Morazán. ¿Perdón? En el Francisco Morazán. A las 7 de la noche, creo que es. Creo. Perdón, es que he estado leyendo mal el arte. Entonces ya saben que están invitados. Todo lo que se recaude van a hacer para centros y obras benéficas a beneficio de mucha gente que pues necesita ayuda en este momento, que no lo está pasando bien y que gracias a Dios pues nosotros que tenemos una voz podemos comunicar este acto. Entonces por ahí vamos a estar para que se lleguen y ya saben que la entrada pues es a su voluntad lo que usted quiera dar para entrar. Chicos, un mensaje para aquellas personas que quieren emprender en este mundo también tienen ese sueño de poder construir algo que les podría decir Daniel, Freddy. Tanto como emprendedores y creadores de contenido les puedo decir que nunca se rindan porque ya sea en las ventas o en redes sociales siempre hay momentos altos hay momentos bajos y pues mi consejo solamente es que no se rindan y sigan intentando y que en la persistencia está el éxito. Freddy. Ay, así es. Es que yo hablo siempre que siento que siempre que hablo como de estos temas de dejar un mensaje yo hablo bajo mi experiencia y bicha yo hace seis años o sea yo no era la bicha yo hasta el año pasado es que me pusieron ese nombre de la bicha ni siquiera yo lo inventé bueno, un seguidor como que tomó parte de aquí la bicha catracha y me lo unió entonces hace seis años comencé yo y siento que la perseverancia la persistencia sentir que no dejar como hoy tengo este sueño sino que ese sueño lo voy a convertir en una meta a largo o a corto plazo entonces de esos seis años lo iba dejando lo iba tomando lo iba dejando y en eso vino la cuarentena y no tenía nada que hacer y dije yo ¿será que me lo tomo en serio? y fue cuando me lo tomé en serio y decidí que yo sí quería eso entonces pues nada es regalado ni es fácil porque es muy como difícil quererse construir sino que todo es como una etapa como no puedo decir yo hice un video me fui viral y ahora soy famoso sino que todo siento que es como un escalón todo lo que vas haciendo y que aporta para el bien va subiendo un escalón hasta llegar a la meta donde quieres estar yo creo que estamos en ese punto en el que seguimos nosotros subiendo escalones porque aún no estamos donde queremos estar ¿cuál es tu sueño más grande? más grande está un poco complicado porque seguimos como que descubriéndonos ¿verdad? pero uno de mis sueños grandes es poder y creo que lo compartimos junto a Freddy es poder tener ya un establecimiento como nuestra propia tienda vamos a ir descubriendo en realidad que es lo que queremos montar pero una tienda montada en San Pedro Sula creo que es de momento nuestro sueño más grande no sabemos que es pero desde antemano están invitados ¿verdad? lo queremos y les vamos a anunciar que es para todas esas personas que nos han visto en este video a lo largo de este video pues compartirles también no sé si le quieren hacer la invitación para las personas que aún no lo siguen en las redes sociales los inviten Daniel Freddy oh sí bichitos si no nos han seguido en nuestras redes sociales personas que siguen a la prensa en general sabemos como bueno a mí me pueden encontrar en cualquier red social como la bicha catracha o Freddy J. Rodríguez y a mí me pueden encontrar también en cualquier red social como Dan López HN ahí estamos creando bastante contenido tratamos de estar bastante pendientes para las personas que nos siguen puedan ver nuestro día a día igualmente pues invitarle a todas las personas que nos han visto en este video darle like a la página de Facebook Instagram de Diario de la Prensa muchas gracias muchas gracias Gracias.